Baila hasta que salga el sol con esta morena La rumba comienza de enreo Porque estamos en el sabor caribeño y tumbao Bailamos hasta espelucao La fiesta en la casa al besao Pero el mundo venga pa' este mago Amor caribeño y tumbao Esto se baila el perrucao La fiesta en la casa al besao Pero el mundo venga pa' este mago Bailao Bailao Y bailao Bailao sin pena nena La fiesta está buena, buena Si tú quieres hacemos un stop Que nadie me espera La gente está fuera, fuera de la línea de la verbena Eso se atreve en el sol y la luna llega Bailao Bailando los dos champetas Llegando el amanecer Bailando los dos champetas Viendo la luna caer Bailando los dos champetas Viendo el amanecer Bailando los dos champetas Bailao Baila Baila Y baila Se baila descalzo y sin pena Ay, qué delicia Aquí sí que hay un tumbao Que tú miras y te hipnotizas Empezó el peluque Y para que te meduques Aquí no existe la pena Todo el mundo ataca su vez Vamos caribeño y tumbao Esto se baila el pelucao La fiesta en la casa ha empezado Todo el mundo me encanta bailar Baila 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 Baila